buenas buenas como andan en este vídeo vamos a aprender a tocar las bases de blues que estás escuchando lo vamos a ver lento a velocidad normal y con tabla dura así que quédate y a practicar primero lo primero vamos a agarrar la púa con los dedos índice y pulgar de la siguiente manera en segundo lugar vamos a mutear el sonido apoyando levemente la parte externa de la palma de la mano sobre las cuerdas graves que vamos a articular este punto no es completamente necesario pero a mí me resulta muy efectivo para este tipo de ríos este es el ritmo básico que vamos a utilizar para todas las bases como ven estoy muteando las cuerdas y sólo toco la sexta y la quinta en la mano izquierda si ponemos sólo el dedo 1 en el casillero 2 de la cuerda 5 y articulamos la quinta y la sexta con la mano derecha vamos a hacer sonar un bicordio cuyas notas son mi y si les recomiendo practicar el ritmo con este bicordio hasta que la mano derecha se acostumbre al ritmo y ahora sí vamos a ver las bases y sus variantes ¡Cinni, cílicos! ¡Cinni, cílicos! ¡Cinni, cílicos! No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Lento No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Variante 2 Variante 3 Vamos Vamos